Con la actuación de Luz del Curto, el Teatro Oficial Juan de Vera dio inicio a su pretemporada artística. Abriendo la temporada del Teatro Vera. Así es, Rosana. Y bueno, la verdad que es una felicidad inmensa que el Instituto de Cultura y la Provincia de Corrientes se han confiado en mi trabajo y en el trabajo de mi equipo, ¿no? Junto a Marcelo Fernández, que tenemos este show musical que tanto amamos. Y que, bueno, lo pudimos presentar en un escenario no habitual, frente al Teatro Vera. Así que la verdad que muy feliz. Muy feliz y sobre todo con un resultado muy lindo, muy satisfactorio. Mucha gente acompañó, los artistas estuvieron increíbles, el staff se lució. Así que yo creo que todo salió una noche redondita. De ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Y ayer, y en la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán. Y al aire libre. Y al aire libre. Creo que eso le dio otra magia. Otra magia porque uno se daba vuelta y tenía la entrada del teatro, era increíble. Bueno, ayudó mucho la noche, el clima, todo salió muy lindo. Y ayer, y ayer, y ayer, y ayer, y ayer. Proyectos de trabajo para este 2015, para Luz del Curto y su equipo. Bueno, seguimos trabajando con nuestro show musical. Ahora, este fin de semana próximo, vamos a estar en esquina, todo el fin de semana, presentando el show. También tenemos otros viajes al interior, a las diferentes fiestas que se hacen en el interior. Como ser el de La Boya y el Pacú, por ejemplo. Así que bueno, y ahí también hay otras cositas pendientes. Y seguimos armando el álbum que, si Dios quiere, este año sí. Y a fin de año lo podremos estar mostrando al público. Seguramente la teleaudiencia se preguntará, ¿hay capítulo 3 de Apasionados? Apasionados, sí. Y mira, eso lo tienen que resolver entre el director y el productor, entre Marcelo Fernández y Sergio Casco. Yo creo que está en vista una tercera parte, pero va a ser algo distinto. Yo no sé mucho, pero me han comentado que sí, que está a la vista. Y vamos a volver a presentar Apasionados 1 y Apasionados 2, si se puede, digamos. Para que la gente pueda llegar a interpretar mejor esta tercera parte. Gracias por recibirnos y éxitos para todo este año. Muchas gracias, Rosana, a vos y a toda la audiencia de tu programa. Muchas gracias. Me gusta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, porque será, yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan.